Es un honor contar con la presencia de distinguidas personalidades de Brasil, Ecuador, Colombia, Argentina y por supuesto de diferentes entidades de nuestro querido México. Aquí es donde se va a llevar a cabo el primer Congreso Internacional de la Autología y nosotros como Capital, como Ayuntamiento estamos colaborando efectivamente con este lema que el trabajo coordinado con nuestra máxima Casa de Estudios, por supuesto que todo lo vence. Sean ustedes bienvenidos a esta ciudad capital. Y a eso venimos, señor Rector, a esta universidad, a esta Casa de Estudios a compartir nuestras experiencias y sobre todo hacer alianzas estratégicas. Nos llena de alegría, lo platicábamos hace ratito, ver a tantos jóvenes, tantos estudiantes y quisiera a nombre de todos los aquí presentes y de la comisión que yo represento como Federación Dental Ibero-Latinoamericana, entregar el siguiente reconocimiento a la Universidad Autónoma de Zacatecas y a su unidad de odontología. Este es el más grande reconocimiento que nuestra Federación Dental Ibero-Latinoamericana otorga, el Dental Smile Power 2020. Sin duda, este primer Congreso Internacional en Odontología dará cuenta de cómo el intercambio de experiencias y la actualización contribuyen al fortalecimiento de los criterios que nos ayuden a definir la cada vez mejor formación de las futuras generaciones de odontólogos que reclama nuestro país. Finalmente, me permito externarles la complacencia institucional por este evento, deseándoles los éxitos esperados en este Congreso, señalando que para la concreción de futuras acciones y programas que definan, tendrán siempre dispuesta y hospitalaria a la Universidad Autónoma de Zacatecas. La Universidad Autónoma de Zacatecas